Y ahora vamos con la última recomendación de Maya. Vamos a hablar de El Ensayo para ver en HBO Max. Esto es un diamante en bruto. Si los simuladores y Black Mirror hubieran tenido un hijo, se llamaría El Ensayo. The Rehearsal. Sí, ahí está. El Ensayo es una miniserie de comedia absurda sobre un experimento social. ¿En qué consiste? Un especialista te ofrece un servicio. Lo que te ofrece es hacer simulacros de una situación. O sea, ensayar un momento para evitar todas las cuestiones al azar y de esa manera poder controlar cómo eso va a salir en el futuro. Como achicar riesgos sería. Exactamente. Buscar reducción de riesgos. Que no haya sorpresas. Sí, exactamente. Por ejemplo, en el episodio 1, un hombre que es fanático de los juegos de trivias, tiene un equipo y durante muchos años les mintió con una tontería. Les dijo que tenía una maestría cuando no la tiene. Y vieron cuando ya pasa demasiado tiempo, decís, ¿en qué momento digo que mentí? Claro. Ya está. Ya está. Es muy tarde. Y tiene mucho miedo de perder la amistad con una amiga que es su amiga hace 20 años. Entonces, contrata a esta persona para encontrar la mejor manera, el mejor lugar, la mejor situación para decir solo a su amiga e intentar no perder esa amistad. Bueno. Así empieza. El resultado es increíble y vamos a ir viendo si esto es posible, si no, si está bien, si es ético, si no es ético. Y en eso nos vamos a ir moviendo. No está como, pensó como ficción. ¿Se ve más como una especie de producto documental o después esta historia empieza a crecer? Mirá, hoy estrena el segundo episodio, así que no lo sé porque no hemos tenido... No, 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 no lo vimos. Son solo seis capítulos. Cada capítulo es distinto. El que estrena hoy es sobre la maternidad. Por ejemplo, una persona que quiere ver cómo es esa maternidad. Simulacro de maternidad. Un simulacro de maternidad. Yo lo que supongo es que irá creciendo para ver al final si van a hablar bien o mal de este simulacro, de esta simulación en el sentido de, bueno, está bien evitar las sorpresas, está bien ponerle variantes, seguir controlando lo que va a decir el otro, por ejemplo, porque eso es lo que pasó un poco, ¿no? O sea, el otro no puede decidir. Entonces, se hace todo para acercarse lo más posible a lo que compra este servicio. Quiera que suceda. Quiera que suceda, exactamente. Una cosa es que la serie está escrita, producida, dirigida y protagonizada por el mismo que es Nathan Fielder. Es el de la serie Nathan For You, una serie que fue hitazo en Comedy Central. Es muy genio este tipo y acá lo termina de demostrar. Así que búsquenla porque es una de las grandes sorpresas del 2022, El ensayo es un capítulo por semana. Hoy estrena El Segundo en HBO. ¿Momento ideal para verla? ¿Cuándo? Cuando escribiste ese mail 155 veces, tratando de anticiparte a la respuesta de su destinatario. ¿Y Diego Torres qué dice? Y escuchémoslo. ¡Feliz Zopilo! A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. En lo profundo del alma. Señores y señores, en instantes hay Chori Gávez. Vayan agitando el hashtag Chori Gávez. Uf, fuerte.